A ti que buscas en el suelo la huella de los ríos a ti que el mar se te hizo eterno al hallarlo en tu camino A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti, pequeño gorrión sin nido Volando el tiempo se adelanta y tu tiempo ha llegado junto al mío Y así este canto es para ti, pequeño gorrión sin nido Dormido, vuelas soñando un nido de calor, mi pequeño gorrión Saliste un día de tu aldea buscando cariño El sol y el día te animaban, la noche trajo el frío A ti que tienes un poeta olvidado en un bolsillo A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Sin nido Dormido, vuelas soñando un nido de calor, mi pequeño gorrión Dormido, vuelas soñando un nido de calor, mi pequeño gorrión A ti que hoy duermes en los brazos de un amor que no es el mío A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Dormido, vuelas soñando un nido de calor, mi pequeño gorrión A ti este canto es para ti, pequeño gorrión A ti este canto es para ti, pequeño gorrión Al fin conmigo